La historia tal vez hable de esto como una de las últimas ofensivas en el conflicto en Ucrania. Rusia ha dado un golpe letal al régimen de Zelensky. Sucedió en Odessa. Tres plataformas de lanzamiento que habían representado una amenaza constante para Crimea quedaron reducidas a escombros bajo el fuego implacable de misiles de alta precisión. Las palabras del propio Putin confirmaron que la acción fue más que una represalia. Fue una demostración de que los ataques occidentales, como el reciente uso de misiles Atkams, no quedaría impunes. Con más de 100 drones sobrevolando las zonas objetivo, los rusos sincronizaron una tormenta de fuego que golpeó donde más dolía. Los detalles. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Tragedia en Ucrania. Putin se desquitó a placer de sus enemigos. Misiles rusos surcaron el cielo en lo que se convertiría en uno de los golpes más contundentes de la ofensiva rusa desde el comienzo del conflicto. Las posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Odessa fueron, según el propio presidente ruso Vladimir Putin, borradas hasta convertirse en polvo. Fue una respuesta feroz e implacable al reciente uso de misiles estadounidenses Atkams por parte del ejército ucraniano. Las instalaciones energéticas en Ucrania se convirtieron en uno de los blancos principales. En medio de una penumbra aterradora, las regiones de Kiev, Sitomir y Lebov quedaron sin electricidad mientras el fragor de la guerra se extendía desde Odessa hasta Kharkov. Los impactos múltiples golpearon con eficacia centros claves que mantenían viva la infraestructura del país. Según las declaraciones del propio Putin durante la cumbre de la OTSC en Kazajistán, estos ataques no eran solo una simple represalia, sino una contundente señal para aquellos que, apoyados por Occidente, insistían en prolongar la agresión contra territorio ruso. Putin se desquitó por completo. Estas palabras resonaron en los medios afines a las fuerzas rusas y no es para menos. Las posiciones militares en la región de Odessa, que habían sido utilizadas para atacar Crimea, fueron devastadas sin piedad. El puerto de Chernomors fue también escenario de la devastación. Tres plataformas de lanzamiento, operadas por diversas banderas extranjeras y utilizadas para desplegar drones de ataque sobre el sur de Rusia, se vieron envueltas en llamas. Ante esto, Putin no se limitó a las acciones en el campo de batalla, sino que, durante la cumbre en Kazajistán, dejó entrever que el alcance de la respuesta rusa podía ir más allá. En un futuro cercano, los centros de toma de decisiones en Kiev podrían ser objetivo del misil balístico hipersónico de alcance medio Oreshnik. Las palabras del presidente ruso no eran solo amenazas vacías, sino la reafirmación de una voluntad inquebrantable de quebrar la resistencia ucraniana, apuntando incluso a la propia estructura de mando en la capital. El Estado Mayor y el Ministerio de Defensa ruso ya estaban en el proceso de seleccionar nuevos objetivos para el Oreshnik, mostrando que el arsenal tecnológico ruso no había sido agotado, sino más bien renovado y listo para el próximo movimiento. Los daños causados por este ataque masivo no fueron menores. En Lebov, los sistemas de defensa aérea ucranianos fueron abrumados, sin capacidad de detener la lluvia de misiles que cayeron con fuerza implacable. Las defensas antiaéreas, ya debilitadas por meses de conflicto, no pudieron contrarrestar la ofensiva rusa. En Charkov y Lutsk, instalaciones militares y almacenes de suministro se convirtieron en escombros. Esto deja claro que cada uno de estos golpes fue un recordatorio para el gobierno de Volodymyr Zelensky de que Rusia no se detendrá ante nada para asegurar su posición y proteger sus intereses. La atmósfera en Kiev se tornó inquietante, con un sistema energético colapsado y sin suministro eléctrico en varias regiones. Los habitantes de la capital ucraniana se sumieron en la incertidumbre. Las calles se quedaron en penumbra, solo iluminadas por luces de emergencia, y los rumores sobre los próximos objetivos rusos se esparcieron con rapidez. Los centros de mando, donde se tomaban decisiones críticas para la estrategia ucraniana, ahora estaban bajo la amenaza de los hipersónicos rusos. Ante esto, los misiles Oresnik, mencionados por Putin, no eran un simple despliegue tecnológico. Representaban una amenaza directa que podría decapitar al liderazgo ucraniano en cuestión de minutos. En este contexto, la historia de este conflicto se escribe con acero y fuego en Odessa. Esa narrativa tomó un carácter brutal y despiadado. Las fuerzas armadas ucranianas, que habían convertido las costas del Mar Negro en un bastión defensivo, vieron sus esperanzas arrasadas cuando las plataformas de lanzamiento fueron alcanzadas por la lluvia de misiles rusos. Los daños colaterales se extendieron a todo el puerto. Las estructuras portuarias que habían facilitado los envíos de armamento y suministros quedaron reducidas a una imagen caótica de metal retorcido y escombros. Este ataque fue una respuesta estratégica a los misiles Atkams, que habían golpeado territorio ruso. La naturaleza de los misiles Atkams, con su largo alcance y capacidad de impacto preciso, había significado un cambio en las reglas del conflicto. Estados Unidos había decidido proporcionar estas armas avanzadas a Ucrania. Y el resultado fue una reacción masiva de Moscú. Y sobre todo, los Atkams se habían convertido en un símbolo de la intromisión occidental. Una herramienta que Zelensky había utilizado para expandir su capacidad de atacar dentro de las fronteras rusas. En la región de Rivne, los almacenes de municiones y combustibles se vieron envueltos en una serie de explosiones, que resonaron durante horas. La destrucción de estos recursos críticos para mantener las tropas ucranianas en el frente supuso un golpe significativo para las capacidades logísticas de Ucrania. Sin combustibles para mover sus unidades y con municiones reducidas, la resistencia en el frente oriental se encontraba debilitada. Cada explosión era una declaración de la superioridad rusa, que parecía no tener límites en cuanto a los recursos desplegados. Mientras tanto, los drones rusos, lanzados simultáneamente con los misiles, jugaron un papel crucial al identificar y marcar objetivos estratégicos. Estos drones, operados desde bases seguras en territorio ruso, se infiltraron en el espacio aéreo ucraniano sin ser detectados, proporcionando coordenadas precisas a los sistemas de misiles. El impacto de estas tecnologías en el campo de batalla no debe subestimarse. Ucrania, con sus limitados sistemas de defensa electrónica, poco pudo hacer para contrarrestar este ataque masivo. Cada golpe estaba calculado al milímetro, y la devastación resultante no fue un accidente, sino la culminación de una operación meticulosa. Y así, en medio de este caos, Putin también alzó su voz para cuestionar la legitimidad del gobierno ucraniano. Zelensky no es un presidente, sino un usurpador, declaró en la cumbre de la OTSC. Estas palabras no fueron simplemente un ataque personal. Era un mensaje político, con implicaciones profundas. Y en este contexto, al considerar a Zelensky un usurpador, Putin dejaba abierta la posibilidad de actuar contra él, sin considerarlo un acto contra un gobierno legítimo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.